Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a hablar de la próxima película de Marvel Vida Negra. Vida Negra se estrena en mayo de 2020 y será protagonizada por Scarlett Johansson que lleva protagonizando este personaje casi desde el principio de este universo. Este vídeo se dividirá en partes. La primera será más o menos su origen. La segunda su trayectoria en este universo y la tercera información filtrada de la película. Vida Negra era una espía de la sala roja. En este universo apareció por primera vez en Iron Man 2. Vida Negra después de ser una espía del Krups o a ser una agente de Sielt. En su trayectoria en el universo Marvel ha aparecido en Iron Man 2, Iron Man 3, Capitán América y el Soldado del Invierno, Capitán América Guerra Civil, Vengadores 1, Vengadores. La Era de Voltron, Vengadores la Guerra del Infinito Gengame. Este personaje es el que ha aparecido en unas películas de este universo junto con Ikefuria. Ahora pasaremos con la información filtrada de la película. La primera información es que la película transcurrirá entre Guerra Civil y Endgame. Laguna. Segunda es que en la Comic Con sacaron un trailer donde vemos que vuelve a Budapest para luchar contra. Elena Velova que es una amiga suya. Al final del trailer vemos a Vida Negra luchando contra Tskmaste. Que es el verdadero villano en un próximo vídeo hablaremos de este villano. El reparto de esta película es. Scarlett Johansson como Vida Negra, David. Aburenum Pelaun por confirmar y también estará. Florece Pug como Yelena Velova. Yelena Velova fue la sustituta de Vida Negra. Serumorea que en la película aparecerá Ojo de Halcón. En esta película serumorea que Vida Negra. Le dará el relevo a Yelena Velova. Yo no tengo muchas expectativas de esta película porque me parece que contará una historia que no tenerá continuidad en futuras películas del universo. Yelena Velova. Gracias.